¿Qué es Lex Finance? Y para hacer eso decidimos empezar con una primera estrategia que era financiar arbitrajes, financiar procedimientos arbitrales. Hay que empezar a mirar a los casos legales como un activo financiero. Y el ejemplo es muy simple, lo van a poder captar muy rápidamente. Todo el mundo conoce el concepto de las acciones. Tú eres accionista de una empresa y cuando eres accionista las acciones te dan derechos políticos, es decir, ir a junta, votar, ¿no? Pero también te dan derechos económicos, es recibir dividendos o de repente utilizar tus acciones en garantía para obtener un préstamo. Entonces, una acción tiene esas dos características, derechos políticos y derechos económicos. Y tú los derechos económicos los puedes monetizar. Lo mismo pasa con los casos legales, los arbitrajes o los juicios. Los casos legales te dan derechos procesales, es decir, de demandar o de contrademandar o de presentar excepciones, es decir, de proceso. Pero también te dan derechos económicos, que es a recibir los daños y perjuicios que estás demandando o cualquier beneficio económico. Entonces, así como tú puedes monetizar los derechos económicos de una acción, puedes monetizar los derechos económicos de un proceso legal. Entonces, eso hace que los procesos sean activos financieros porque tienen un flujo económico que puede esperarse si se gana el caso que ocurra, ¿no? Entonces, eso hace que, considerando los casos como un activo financiero, puedas tú considerarlos como cualquier activo y utilizarlos y aplicarlos como una teoría de portafolio en un caso. Y eso hizo que se pudiese ya financiar en mayor escala y de manera profesional casos legales. Entonces, de Australia el modelo se exportó a Inglaterra y a Estados Unidos. Y ahí empezó a desarrollarse básicamente para financiar casos en corte, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en América Latina, y ahí vamos a ver después por qué en América Latina es al revés de allá, más del 80% de los casos va a corte y solamente 20 o menos va a arbitraje. ¿Por qué? Porque el sistema judicial es muy bueno, hay predictibilidad, ¿no? Por el tema del precedente y las personas confían. Hay una, digamos, una confianza social en el sistema, los jueces son respetados, el sistema funciona, hay credibilidad. En América Latina la situación es distinta porque hay una desconfianza en general en el Poder Judicial. Sea porque hay un tema de falta de especialización, sea porque hay un tema de ineficiencia, hay muchos casos con pocos recursos. Por otro lado, tienes un tema también que es lamentable, que es un tema de que en la gran mayoría, con excepciones, la mayor cantidad de gente más destacada no va al Poder Judicial, sino va a las firmas privadas o a las empresas. Por un tema económico y de calidad de vida. Entonces el Poder Judicial no necesariamente tiene, salvo, como les digo, con todas las excepciones, gente de más buena capacidad. Y por último, algo que es lamentable pero que siempre ocurre en todo el mundo, pero más en América Latina, el tema de corrupción. Eso generó que como un medio de supervivencia, diría yo, la actividad como económica y la actividad empresarial optara en incluir cláusulas arbitrales en sus contratos. Entonces la gran mayoría de las disputas comerciales medianas y grandes, las más importantes, tienen cláusulas arbitrales. Entonces eso generó una mayor demanda del crecimiento del arbitral. Y eso llevó a qué? También a que se comenzara a desarrollar regulaciones arbitrales y prácticas arbitrales. Entonces la externalidad positiva de todo esto ha sido que América Latina tiene una práctica arbitral world class muy buena. O sea que no tienen nada que envidiar a lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos en cuanto a calidad de abogados, calidad de árbitros, de centros arbitrales, número de casos, regulación, legislación. Y afortunadamente, salvo uno que otro tema, el Poder Judicial ha permitido también que esto, o sea, no interfiere tanto. Hay siempre algunas cosas en cuanto a nulidades de repente en algunos países más o menos, pero en general ha sido muy procliva permitir el desarrollo del arbitral. Desde el año 2015-14 que hicimos un estudio de mercado, cómo crecía el arbitraje en América Latina, vemos que crece a tasas de 30-35% al año. Es decir, la práctica arbitral, el número de casos, y eso a pesar que los costos aumentan. Se ha generado un fenómeno global en donde América Latina tiene ahora una preeminencia central. O sea, tiene tantos o más casos que Europa o Estados Unidos el número de arbitraje. Porque el porcentaje uno ve las tendencias de los centros arbitrales globales y ve más casos de América Latina cada vez más. Más árbitros arbitrando los casos más grandes y más importantes. Entonces, el desarrollo del arbitraje en América Latina no solamente se ha dado por este tema estructural, económico, social, del tema de cómo funciona o la definición del administrador de justicia, sino también por un tema vocacional de los operadores que han hecho que esto crezca de una manera impresionante. Gracias.